Cinco eventos de diferentes partes del mundo completamente gratis los esperan hoy en el Festival Internacional Santa Lucía. Fundada en 1960, la Compañía Nacional de Danza de Siberia llega en punto de las 8 de la noche en la explanada Santa Lucía para cautivar a los regios con su música, diseño coreográfico y vestuario. ¡Viva la gente! Llega a Monterrey. Este show ha sido visitado por el mundo entero a lo largo de sus 50 años de historia, poniendo a chicos y grandes a bailar y cantar. Los esperan hoy en punto de las 6.30 de la tarde en la explanada esfera de la nave Lewis. Grupos de danza provenientes de diversos países de América y Europa muestran su cultura. En esta ocasión, la Academia Folclórica Culturas Panameñas deleitará a los regios con sus bailables en punto de las 19 horas en la nave Lewis. La banda de gaitas de Stonebridge Peeper Band se presentarán en punto de las 20.30 horas en la explanada esfera de la nave Lewis, donde deleitarán a los regios con su música. Art of Movement Dark Rain es un performance basado en instalaciones anteriores del artista y coreógrafo Billy Cowie, incorporando bailarines reales que interactúan con bailarines virtuales en 3D. Hoy los esperan en la nave Mitsubishi a las 18 y 20 horas. Para más información puede consultar la página en internet www.festivalsantalucía.gov.mx. Amad Cantú, Televisa, Espectáculos.